Kerem Bursin y Andercel, nombres muy conocidos del mundo de la televisión y el cine turco, se reunieron recientemente y vivieron una noche inolvidable. La noche inolvidable de Kerem Bursin con Andercel, divulgación. Bajo el título examinaremos los detalles de esta reunión especial. Kerem Bursin y Andercel son amigos íntimos que se conocen desde hace muchos años y trabajaron juntos en muchos proyectos. Sin embargo, recientemente han comenzado a circular en los medios afirmaciones de que la amistad entre los dos se ha profundizado y tal vez se ha convertido en amor. Esta reunión hizo que estas acusaciones se hicieran aún más fuertes. En esta serie de vídeos examinaremos los detalles de la inolvidable noche de Kerem Bursin con Andercel y los efectos de este encuentro en los medios y los aficionados. Ahora echemos un vistazo a los detalles del encuentro sorpresa de Kerem Bursin y Andercel. El inesperado encuentro de Kerem Bursin y Andercel, detalles de la noche. El inesperado encuentro de Kerem Bursin y Andercel atrajo la atención de los medios y los aficionados, y los detalles de la noche se convirtieron en motivo de curiosidad. El encuentro de ambos pudo haber ocurrido en una invitación especial o evento social. Sin embargo, es necesario mirar más de cerca para conocer más sobre los detalles de este encuentro y el tiempo que ambos pasaron juntos. A lo largo de la noche el tiempo que Kerem Bursin y Andercel pasaron juntos atrajo la atención de los medios y de los observadores. Cuestiones como el motivo por el que se unió la pareja, como transcurrió la noche, su comportamiento y sinceridad en el evento estuvieron entre los detalles curiosos. Especialmente las fotos y vídeos que los dos tomaron juntos atrajeron gran atención de los fanáticos y fortalecieron sus afirmaciones de amor. El inesperado encuentro de Kerem Bursin y Andercel sigue atrayendo la atención de medios y aficionados. Los detalles de este encuentro continúan atrayendo la atención de los medios y los fanáticos, lo que lleva a más especulaciones sobre la relación entre ambos. En este episodio analizamos más de cerca los detalles del inesperado encuentro de Kerem Bursin y Andercel. La impresionante amistad de los dos, recuerdos compartidos durante toda la noche. El inesperado encuentro de Kerem Bursin y Andercel estuvo lleno de recuerdos sinceros que compartieron durante toda la noche. El encuentro de los dos reveló su estrecha amistad y su vínculo especial que se remonta a muchos años atrás. En este episodio examinaremos los recuerdos que los dos compartieron durante la noche y su impresionante amistad. El tiempo que los dos pasaron juntos durante la noche demostró una vez más su sinceridad y amistad. Las conversaciones, las risas y cada momento que pasaron juntos mostraron el vínculo especial entre Kerem Bursin y Andercel. Las fotos y vídeos que el dúo tomó juntos atrajeron la atención de los medios y fanáticos y permitieron compartir estos momentos especiales. A lo largo de la noche se observó a Kerem Bursin y Andercel compartiendo los recuerdos de su pasada amistad. Se vio al dúo teniendo conversaciones sinceras sobre muchos temas, desde los proyectos en los que trabajaron juntos hasta sus recuerdos detrás de escena. Estos recuerdos revelaron una vez más cuán fuerte era la profunda amistad entre los dos. Los recuerdos compartidos por Kerem Bursin y Andercel a lo largo de la noche siguen atrayendo la atención de los medios y los aficionados. La sincera amistad del dúo también resonó ampliamente en las redes sociales y provocó reacciones positivas entre los fans. En este episodio discutimos en detalle los impresionantes recuerdos y la amistad que los dos compartieron durante la noche. Declaraciones sorpresa de Kerem Bursin Durante el inolvidable encuentro de Kerem Bursin y Andercel, las sorpresivas declaraciones de Kerem Bursin llamaron la atención de los medios y los aficionados. Durante esta noche especial que la pareja pasó junta, el contenido y los efectos de las declaraciones de Bursin fueron motivo de gran curiosidad. En esta sección examinaremos en detalle la inolvidable revelación nocturna de Kerem Bursin y las sorprendentes declaraciones que hizo. Kerem Bursin hizo una declaración inesperadamente importante en un momento en el que mantuvo conversaciones sinceras con Andercel durante toda la noche. Estas declaraciones de Bursin atrajeron gran atención tanto de los medios como de los aficionados y provocaron que el incidente se convirtiera en un tema candente. El contenido de la declaración y lo que significaba fue motivo de curiosidad y fue ampliamente discutido. Los detalles de las declaraciones de Bursin aumentaron la curiosidad de los medios y de los aficionados y dieron lugar a diversas especulaciones. La reacción de Andercel ante la declaración y lo que sucedió después de la reunión también fueron importantes cuestiones de curiosidad. Los medios y aficionados esperaban con gran curiosidad saber más sobre las verdaderas intenciones de Bursin detrás de sus declaraciones y la relación de ambos.